Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carmen Deliote y soy nutricionista y doctor naturópata con experiencia muchos, pero muchos años. Gracias a Dios, todo sale bien. Las personas logran mucha mejoría cuando cogen una consulta. Hoy les voy a hablar de la fibra del programa FIT, que es el plan para perder peso. Esta fibra se llama Reduce, o sea, reduce. ¿Qué es lo que reduce? Reduce la grasa, el colesterol. Por lo tanto, se ayuda mucho al corazón, eliminando la grasa de la sangre, porque es el responsable de que a veces una persona tenga un estrobo, una apoplejía, cualquier cosa. Entonces, es muy importante limpiarse los intestinos. ¿Por qué hay que limpiar los intestinos? Porque los intestinos están envueltos prácticamente en tres cosas, en tres sistemas. ¿Cuál es el circulatorio? O sea, la sangre y los nervios y la linfa, que es el sistema de defensa del cuerpo. O sea, nos defiende de cualquier enfermedad que tengamos o contra cualquier enfermedad. Por eso es muy importante mantener siempre bien limpios los intestinos. ¿Y cómo lo vamos a hacer con esta fibra? Fabulosa, tremendamente. Tiene tres fuentes de fibra muy buenas, que es la avena, el cilio y la fibra del noni. Entonces, ¿cómo se toma esto? Casi siempre media hora antes de las comidas, dependiendo de la situación que tenga la persona. Hay personas que pueden tomar una vez al día, hay personas que necesitan dos o tres veces. Está bien. No hay problema. A nadie le va a dar diarrea. Sencillamente lo que va a hacer es eliminar, a limpiar los intestinos y otra cosa, que no se formen los divertículos. Eso no importa a veces le da que tenga la persona. Dado que hay tanta bacteria tóxica acumulada en los intestinos, que se forman esos buches de la piel del intestino. Entonces, hay que evitar problemas mayores, porque eso es muy peligroso. Y para eso, gracias a Dios, tenemos la fibra redios del plan para perder peso. FED. Ahora, esta fibra es tan sabrosa, viene en dos sabores, viene en naranja y viene en limonada rosada. Muy deliciosa. Cualquier persona lo debe de tomar, porque es muy buena, muy saludable. No tiene problema si la persona es diabética, porque no está elaborada con azúcar. En otras palabras, es inofensiva, es muy benéfica. Lo que sí les recomendaría sería, si una persona tiene ansiedad como de comer o tiene mucho calor y quiere un refresco, ¿por qué no? Tomarse un batidito de esta fibra a cualquier hora le vendría muy bien a las personas que están como ansiosas y quieren estar comiendo alguna cosita. Pues, un besito de esta de batido les viene de maravillas. Otra vez, es muy importante limpiar los intestinos para evitar problemas mayores de salud. Entonces, qué mejor que usar la fibra redigosa. Esto, una vez que le limpia los intestinos, le limpia la sangre, le limpia el hígado también. Y la persona se va a sentir más liviana, con más ánimo para elaborar todas sus actividades. Y, lógicamente, mejor de salud también.